Ganar ganar Que al ganadero le vaya bien en su ensilado de maíz con decasilos es nuestro éxito. Un ganado bien nutrido es un ganado que aumenta sus niveles de producción de leche y carne, así como incrementa el potencial de mejoramiento reproductivo, disminuyendo los días abiertos en tus vacas en edad productiva, siendo este su éxito. Decasilos, una alternativa para un ganado cordo y sano todo el año. Decasilos, tu experto en ensilaje de maíz.